San Autos Barranca Bermeja te ofrece una oportunidad única para que estrene el carro que siempre has deseado. Con una promoción disponible solo por 48 horas que van desde el 19 hasta el 20 de septiembre, podrás llevarte tu vehículo con facilidades increíbles. Mi gente de Barranca Bermeja, llegaron a San Autos Barranca Bermeja 48 horas de descuentos especiales, así que no se queden en su casa. Si su sueño es estrenar vehículo, esta es la oportunidad. Los esperamos 19 y 20 de septiembre para que estrenar vehículo con Renault sea fácil y rápido. Entre las ofertas destacadas podrás disfrutar de un descuento hasta de un 5% en todas las líneas de Renault, incluyendo modelos como Cardian, Sandero y Duster. Además, el SOA está incluido en esta promoción. Estrenar el vehículo de tus sueños es fácil y rápido, ya que nosotros contamos con financiera propia. Ya tenemos a Movilize, donde hacemos nuestro estudio de crédito en tan solo 10 minutos. No debes de traer absolutamente nada, solamente tu cédula y hacemos el estudio de crédito en línea. En estas 48 horas de descuentos de San Autos Renault Barranca Bermeja, vamos a contar con diferentes descuentos que van desde el 1% hasta el 5% en diferentes referencias. Adicional, algunos vehículos van a tener SOA, así que no desaproveche la oportunidad de estrenar su vehículo nuevo con Renault. Algo súper chévere es que ya contamos con nuestra Cardian Premium para que usted venga, se acerque a nuestro concesionario y haga la prueba de ruta. Es completamente gratis la prueba y si le gusta, pues hacemos negocio. San Autos te permite probar el carro antes de comprarlo y aceptar todos los medios de pago, incluyendo la opción de entregar tu vehículo usado como parte de pago. Los esperamos este 19 y 20 de septiembre en nuestro concesionario San Autos Renault, ubicado en la calle 48, número 2282, para que aprovechen y disfruten de todos los beneficios, las ofertas y los descuentos que tenemos en todas las referencias de nuestros vehículos. Adicionalmente, tomamos el vehículo que tienes actualmente como parte de pago y tenemos excelentes planes de financiamiento para que no te lo pierdas. No dejes pasar esta oportunidad, ven a San Autos Barranca Bermeja, prueba tu carro ideal y llévatelo con un descuento. Para mayor información, al 315-772-8051. Te esperamos para hacer realidad tu próxima aventura sobre ruedas.